Hola, buenos días. Gracias a todos por estar en esta rueda de prensa de presentación de un nuevo patrocinador para nuestro club, el Bluesense Bonbus Obradoiro. Ante todo, darle las gracias al Grupo Fernández, que se haya implicado en el patrocinio, en la ayuda al Obradoiro, al Bluesense Bonbus, un club que pretende ser un proyecto de ciudad, un proyecto en el que nos gustaría que se incorporaran todavía más empresas. Gracias. El Grupo Fernández esperemos que no sea la última incorporación al grupo de patrocinadores que creo que están en este proyecto tan bonito. Y, como no, darle las gracias a Sanyón España por la colaboración que nos presta en la cesión de los vehículos de los jugadores. Esperemos que los resultados de este acuerdo de colaboración sean satisfactorios y, por qué no, el año que viene tengamos, en vez de Bluesense Bonbus, Sanyón. Sería fenomenal para el equipo que tuviera un patrocinio de una marca puntera en el mundo de la automoción, como así queremos tener nosotros un equipo puntero en la Liga CB. Como fabricante o como distribuidor, añadir que siempre hemos sido una marca que, en la medida de nuestras posibilidades, hemos estado apoyando distintos proyectos de sponsorización, principalmente proyectos deportivos. Y, más concretamente, en este caso concreto, puesto que se trata de un proyecto relacionado con el baloncesto, sabéis o recordaréis muchos de vosotros que el baloncesto es un deporte por el que siempre hemos apostado, como fue el acuerdo que tuvimos durante tres años con Pau Gasol, en cuanto se nos presentó la oportunidad, y eran otros tiempos, pero de contar con Pau como imagen de la marca, la verdad es que no lo dudamos, tuvimos tres años con él y luego, evidentemente, los tiempos han cambiado, él también fue para la NBA y, bueno, ya su caché se nos hacía poco menos que inaccesible, pero, bueno, vengo a querer decir con esto que somos una marca que hemos apostado por el baloncesto, por su máximo referente en su momento, y que seguimos haciéndolo, y agradecer, sobre todo al Grupo Fernández, pues, su proactividad, pues, para llegar a acuerdos, para buscar maneras de darse a conocer y de vender más, que en el fondo es un poco de lo que se trata esto. Y nada más. Gracias.